en YouTube y en Facebook, esperemos que no se caiga la señal, tengan paciencia porque estoy en un lugar maravilloso, a mí me está sirviendo, ya saben, mi posición crítica frente al innombrable. Nuestro gobierno ha tenido una presión enorme, están convocando a la gente hasta el 30 de abril a mantenerse en casa, les faltan 26 días, ya más de uno se ha vuelto loco, estaban presionando hace un mes, chingui chingue, no, ya, llévenlos a su casa, que no salgan, va tarde, una tragedia, qué barbaridad, no ha sido tal, van 50 muertos, iban el día de ayer y ya no se aguantan, cuatro días en su casa, yo afortunadamente leo mucho, te traigo un libro ahí muy bueno que estoy viendo sobre Hitler, antes de que Hitler fuera Hitler, un intento de golpe de estado que hizo en los años 20, 10 años antes de tomar el poder, y la verdad es que terminé uno fortísimo, la campana de cristal de Silvia Plath, estoy caminando hora y media en la montaña, he estado compartiéndoles fotografías, estoy nadando todos los días, un poquito, no me paso al jacuzzi, no me regreso al agua fría, no me baño, he estado comiendo fuera de este lugar, pero hoy me quedé aquí, este, y estoy, pues bien, porque estoy recuperando la, este, físicamente estaba descuidado, hace mucho que no hacía ejercicio, entonces estas caminatas que estoy haciendo en la montaña de hora y media, hoy nos perdimos, ya no encontramos el regreso, yo soy todo siempre para adelante, para adelante, de repente el regreso ya no aparecían las pinches veredas, un campesino ahí que nos encontramos ya después mucho, después nos dijo, no, no, ese camino, hora y media sales a Tlalnepantla, en Morelos, este, caminamos un buen, como, sí, como una hora y media, pero, pero no, no, no llegamos a Tlalnepantla, porque fuimos y regresamos, no nos seguimos de frente, entonces me está manteniendo en forma, me está manteniendo, estoy recuperando más bien la forma, pues eso, muy bueno para la salud, la verdad, este, allá, cada quien escogió, yo, chispas, ya se desconectó, ya se volvió a conectar en, este, YouTube, además que vamos a batallar con la señal, quise transmitir de día, quise transmitir de día, justo por el tema de la iluminación, y esperando que el Internet, pues fallara, este, en YouTube hace rato me sacó, paciencia, si se corta paciencia, este, no la haré muy larga, de todos modos, yo insisto, me voy a ir al tema, porque estoy aquí un poco en la chacota, esperando que se fueran conectando, cómo se comporta el Internet, Periscopio va muy bien, yo creo que está aquí una carta de Porfirio Muñoz Ledo hoy al compañero presidente López Obrador, que está en Morelos, por cierto, hoy vino en la mañana a un hospital del Issste Insabi, una fusión ahí, y, este, me parece que esta crisis debe obligar a replantearnos el sistema económico, el sistema económico es el que no da más, mata flora, mata fauna, mata gente, contamina el aire, contamina la tierra, contamina el agua, avasalla poblaciones, amenazan con invadir Venezuela, por ejemplo, están una mortandada y sí, cabrona, en Estados Unidos, y Trump amenazando con invadir a la hermana República Bolivariana de Venezuela, tiene vergüenza, siguen en Irak, siguen en Afganistán, gastando millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses, ya se cayó YouTube, por cierto, ya quedó claro que la censura no tenía razón para quienes estuvieron criticando, aplaudiendo, que me habían censurado, fueron maniobras de la derecha para tirar mis posicionamientos, que estaban teniendo mucha fuerza, y entonces logré tirar varias de mis en vivo, yo dejé de transmitir, lograron lo que querían, que era que yo rompiera esta cadena que traía muy fuerte, de estar transmitiendo mi en vivo y dando información importante, ellos rompieron esa cadena, yo dos días después ya no quise seguir transmitiendo, ya están subiendo videos que transmití, quedó claro que era absolutamente injustificada la censura, yo no estaba haciendo ninguna cosa incorrecta, no estaba incumpliendo ninguna regla, y ahora vamos a hacer esta prueba si de día funciona mejor el internet, bueno, la denominación si es muy buena, para ir platicando cosas con ustedes todos los días, este, les decía yo, Estados Unidos invadiendo Irak, invadiendo Afganistán, amenazando esta cadica en YouTube, es que curioso, no, este, paciencia, ciencia y más paciencia porque después de 26 días de encierro que les faltan, pues más vale que lo que hagamos es mucha paciencia, muchísima paciencia, eso es lo que vamos a necesitar, así es que si esto se está interrumpe, interrumpe, les anuncio YouTube y Periscopio está funcionando muy bien, claro, en, digo, Facebook y Periscopio, claro, en YouTube me pagan y acá no, pero donde mejor puedo, la transmisión, decía yo, esta, este paréntesis, más allá de la razón o no, el realizarlo, este, la materia, yo sigo pensando que es equivocado, este, pero más allá de eso, claro, es que hay que cambiar económico, hoy leía el dueño de Santander en Portugal, la hija decía somos millonarios y mi padre murió solo, ahogado, necesitaba aire, no pudo, a su cuerpo el aire para seguir viviendo, algo tan sencillo, aquí está, y hay gente que, bueno, hoy subí fotografías de el pasto, los caminos, ya se volvió a caer los caminos llenos de hojas secas, llenos de hojarasca, se le llama, y les decía yo, miren cómo tira basura, el bosque, todo lleno de hojas, burlándome de los que dicen en las colonias que hay que tirar este árbol porque tira basura, vecinas, tira basura, necedades, o sea, sin aire, sin oxígeno no vives ni cinco minutos, hay que cuidar la naturaleza, hay que poner la modernidad y se pavimenta y se ataca la naturaleza, todo por dinero, y hoy con esta crisis, coronavirus, te queda claro a todo mundo que el dinero no te sirve, todo el dinero del mundo, y si te da esa chingadera, te chupa la bruja si tus defensas están bajas, si eres de los grupos vulnerables, como te puede chupar la bruja con cualquier enfermedad, o sea, no es esta, o sea, con esto han generado una histeria, pero es cualquier cosa, no hay nada más valioso que la salud y la libertad, y la gente no la valora, la desprecia, llega ocho, diez, doce horas al día, un trabajo que lo exprime, que le saca hasta la última gota de sudor, de sangre, de sacrificio, de vida, por migajas, y además toda su vida trabaja y trabaja, y terminó de trabajar, y quiere seguir trabajando, no, no, la vida es más que trabajo, la vida hay que disfrutarla, nadie debe sufrir por carencias económicas, todo mundo debe tener cubierto lo fundamental, en ese sentido yo sigo insistiendo en que ninguna persona debe, no se debe hacer negocio, ni con la salud, ni con la educación del pueblo, esos deben ser derechos garantizados para todas y todos, y dirán misa, pero desde el año pasado el compañero están construyendo que este año tenga todo el pueblo atención médica pública y gratuita, pública y gratuita, sin pagar ni un centavo, eso es una cosa valiosísima, vean lo que está sucediendo esta crisis armada o no, que la gente no tiene dinero para pagar el hospital, si no tiene dinero para la atención médica que se requiere, a la calle, que se muera, si no tiene, no vale, no, todo ser humano debe tener atención médica garantizada, y nuestro gobierno, nuestro compañero presidente, está trabajando para que este año se logre pública, pública, universal y gratuita, y todavía hay miserables que lo critican, todavía hay gente como el tomandante Borolas que sale a decir que 100 millones de mexicanos tenían cobertura médica, con el seguro popular, no tiene vergüenza, no tiene moral, es un tipo deleznable, es el ser más despreciable que yo conozca políticamente hablando, el tipo ya tuvo su momento, ha sido como haya sido, como él dice, se robó la presidencia, y sigue, sigue ambicionando, y sigue queriendo, y sigue buscando el control, y sigue, no tiene madre, qué tipo más miserable, y todavía hay quien le aplaude, quien lo sigue, quien lo alienta, ni esta crisis les hace reflexionar lo nefasto que es, Cepeda Patterson, Manuel Díaz, un artículo, Cepeda Patterson en el país donde dice, Cepeda Patterson que es bueno, buen periodista, es un hombre serio, decente, dice, no hubiera ido aquella mesa ahí, no del sol tan fuerte, pero bueno, aunque sea un pedacito de montaña, aunque el sol me ponga moreno, dice Cepeda Patterson, el odio no ha desaparecido, ni en Gran Bretaña, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Alemania, de los adversarios, se volvió a caer en YouTube, pero ahorita lo volvemos a conectar con mucha paciencia, ¿qué le vamos a hacer? El odio no ha desaparecido, pero dice él, en el caso de México, la derecha sigue criticando al gobierno, compañero presidente, le digo yo, él no le dice así, y también el presidente sigue en la confrontación, no, no, no hay más que dos posiciones, los que están con el pueblo y con su gobierno, y los que están en contra, no puedes estar por encima de ese conflicto, no puedes, porque no puede dejarse de ver el esfuerzo, la enorme responsabilidad de estar tratando a nuestro pueblo como mayores de edad, no se está recluyendo a fuerza a nadie, a nadie, cada quien está tomando su decisión de manera responsable de qué hacer frente a esta situación, cada quien, hay una campaña de pavor, hay una situación, ya volvieron a tirar aquí el internet, qué curioso que en YouTube sea el que no funcione, pero en Facebook vamos muy bien, así es que paciencia, hay más paciencia, esta crisis lo que nos hace es un ejercicio infinito de paciencia, así es que hay que seguir con la paciencia, el regalo de la paciencia es la paciencia de ese San Agustín. Entonces les decía yo, compañero presidente haciendo un esfuerzo enorme, tratando a todo mundo como mayores de edad, él no tomó el protagonismo, se lo dio a un técnico, a López-Gatell, y algunos lo andan candidateando, va a pasar esta crisis, va a pasar todo esto, todo va a tomar su, las aguas tomarán su causa en todos los sentidos, y eso no quiere decir que no se le reconozca la tarea en términos generales adecuada que ha hecho López-Gatell. Yo mantengo, que ya la hice y no la repetiré aquí, el tipo serio, profesional, tranquilo, comunica bien, explica, orienta, para que todo mundo tome su decisión y pide un apoyo en un sentido, y el pueblo que puede hacerlo, lo hace, y quien tiene que salir a la calle porque necesita trabajar, o porque no le da la gana quedarse encerrado, bueno, pues también asume su responsabilidad y su decisión, y a todo mundo se le trata como mayor de edad. No estás que golpestado, que a huevo, que te va a matar, que te va a madrear, que te va a encarcelar. Bueno, que la chingada me siguen, digo, me siguen tirando porque es curioso que sea YouTube el que se caiga, que los otros dos funcionen bien. Ya no tengo problema con el internet en Periscopio, no he fallado nada. En YouTube es donde se ha estado cayendo todo el tiempo. Entonces, les decía yo, es este, un trato de mayores de edad, un trato correcto, un trato adecuado, un trato responsable, y lo critican. Y están denostando, chingue, chingue, que las pruebas rápidas, que ya explicó López Gatell que no hay, que es pura especulación, que es puro negocio, que es un volado, que no existe. No, es que no quieren que se les caiga el teatro. ¿Dónde están? ¿Dónde están los muertos, cabrones? ¿Dónde están? Dicen que estamos manipulando las cifras, pues ¿dónde están los? Olvídate los contagiados, los muertos, ¿dónde están los miles de muertos, como en Europa, como en Estados Unidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sienten, intrigan, tergiversan, denuestan, envenenan. ¡Qué miserables son! De verdad, miserables. Nunca nosotros actuamos así, nunca, nunca, nunca. No comparto, por otro lado, la demagogia, lo digo con franqueza, la demagogia, de quienes están, este... Ya se volvió a caer, fíjense, ha caído cinco veces en YouTube y ni una. Se cayó una en Facebook y se volvió a reconectar y ya no hubo problema y se cayó ninguna en periscopio. Pero bueno, como ya lo dije, paciencia. El regalo de la paciencia es la paciencia. Entonces, todo el tiempo están intrigando contra el compañero presidente. Es verdaderamente miserable su tarea y nosotros nunca hemos hecho eso. Les decía yo la otra parte, la demagogia. Yo dono mi sueldo. Bueno, pues que lo donen. Yo no tengo ninguna culpa. Yo no tengo... O sea, el que nosotros vivamos de servir al pueblo, no quiere decir que no comamos. No quiere decir que no tengamos... Yo vivo de mi sueldo. No tengo ningún negocio. No he hecho ninguna corrupción. No tengo nada. Tengo una vecindad en el centro histórico. Yo vivo de mi sueldo. Me puedo pagar estar aquí, sí. Pero mi sueldo. No estoy robando a nadie. Y yo no puedo donar dos meses de mi sueldo. No estoy en esa condición. No tengo ningún ahorro. No he tenido un cargo tras otro, tras otro que me ha permitido. No, no. Ahí me estaban algunos criticando, ignorantes o de mala fe o las dos cosas. Yo solamente fui diputado 2009-2012. El ahorro que hice con eso, compré la camioneta Volvo 2012 que tengo. Que ya la quisiera vender porque me está saliendo carísimo el servicio. Pero tienen muy mal precio de reventa. Son espléndidos vehículos, pero el mantenimiento es muy caro. No tengo nada. Entonces, si yo doy dos meses de mi sueldo, no. O sea, yo no tengo esa capacidad. Yo no puedo hacerlo. Pero además no tengo ninguna culpa. Ni tampoco estoy en la demagogia. Porque están otra vez promoviendo la despolitización. El presupuesto de los partidos no son 20 mil millones. Miente quien dice eso. Son 5 mil. Ramírez Cuellar de Morena salió a decir que bajemos a la mitad las prerrogativas. Él es diputado con licencia. Sabe por qué no se aprobó. Porque ellos no quieren que se reparte equitativamente entre todos los partidos. Eso es lo que trabó. Nosotros inclusive en el PT propusimos. Yo soy externo, pero hablé a nombre del PT. El 60%. Bajar el 60%, pero distribuirlo parejo. Y ellos no quieren. Pues qué chingones. Vamos a tener un montón de dinero porque te van a un montón de votos. Y nosotros hemos siempre hablado de la equidad en los procesos electorales. Y ahora que son la fuerza que tienen equidad, pues es una inconsecuencia. Entonces que no hagan demagogia. Vamos a bajar. Pues bajémoslas. Y repartamos parejo los 2.500 millones que quedan. Para que cada partido tenga las mismas. En el proceso electoral del año entrante, 2021. Porque este año hay solo dos elecciones y ya se volvió a caer en YouTube. Entonces, la verdad es que es pura demagogia. Es pura demagogia. Y es un proceso que yo le digo de politización. Que es seguir intrigando contra la política, contra los partidos, contra los que tienen cargos públicos. Seguir intrigando. Y nosotros no somos lo que eran los anteriores. Ese, Ruiz Esparza se acaba de morir y tenía montones de cuentas pendientes. Y vivir a la cárcel. Y tenía casas y propiedades y negocios. Y robó a los Chacal como Calderón, como García Luna, como Peña. Nosotros, yo no. Ni el compañero presidente, ni nadie de los que estamos en este movimiento. Entonces, ¿por qué seguir alentando la despolitización? ¿Por qué seguir alentando? Nosotros podemos, con el ejemplo, demostrar, ser generosos. Eso es correcto. Pero no va en esa línea. Va en la línea. Tú, ¿cómo vives de dinero público? No, cabrón. El dinero, en el momento que a mí me pagan, es mi salario. ¿Un médico del Seguro Social vive de dinero público? ¿Un médico del Issste que hoy se están jugando la vida, viven de dinero público? No, se les paga con dinero público, pero viven de su trabajo. Ellos están haciendo su trabajo cotidiano. Y si el dinero es de un particular o es del erario, es insustancial. Eso no tiene la mayor... Ahora sí, como decía Arturo de Córdoba, no tiene la mayor importancia. Porque es tu salario que has devengado, que lo has ganado con tu trabajo. Tu trabajo es el que sea. Un barrendero, ahora los corrieron. Qué chingada madre, me van 10 veces ya, 8 veces que tiran YouTube. No puede ser. Es este... Yo ya no creo en ninguna cosa fortuita. Este... No creo que tenga que ver con el Internet. Porque estoy usando el Internet. No sirvió el Internet de mis teléfonos. Ni el de la... El del iPad. Bueno, ahorita está tardando mucho más en conectarse. Ya se pasó del tiempo que regularmente se restablece la conexión. Y ahora está funcionando con otro internet de lugar. Aquí está funcionando con otro internet de lugar. Este tiene otro Internet de lugar. Y simplemente no se reconecta. Bueno, vamos a volver a darle. Pues no quiero que termine, pero no me reconecta esto. A ver, ahora sí ya, volver a intentar. Hay ando un perrito que se metió en la calle. Ya no lo pueden sacar. No, no quiere esto. Vamos a volver. A ver, aguantenme ahí, por favor, los de YouTube y los de... No, hombre, además ya finalicé esto. Y este... No, 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 no. No hay manera, ma. Está de locos con YouTube, ¿no? No sé por qué. Fíjense que hoy hago una pequeña digresión en lo que... No, pues esta chingadera. Este, hago una pequeña digresión en lo que trato de que esta chingadera funcione. Hoy, hoy sí me dolió la cabeza. No sé por qué razón. Desde en la mañana hice una buena caminata y bien. Y me siento, me siento bien en general, pero me está, me está doliendo la cabeza. Y no, no logran ponerme de malas, la verdad. O sea, con esto estar tirando la pinche señal del internet en el caso de YouTube. Ay, cabrón, me está picando. Este... Pero sí es una monserga, la verdad. Ya van 10 veces, creo. Llevarán ustedes la cuenta. Y ahorita, además, ya se trabó aquí esta chingadera. Estoy tratando de ponerla de nuevo. Y simplemente no quiere. Y el tema de YouTube... De YouTube, yo no sé, reitero, no he preguntado cuál es la fuerza. Este... Porque a mí me conviene en el sentido de que me da dinero. Las transmisiones que hago me dan dinero. La vida sigue 2.4 de abril de 2020. Este... Me da dinero. Pero no sé qué tanto impacto tiene, ¿no? Por qué sea que los tan... Que me los sabotean tanto. Pero bueno. Ahí va. Ahí va el sonrío para la foto. Como si no me hubieran puesto de mal humor estos cabrones. Entonces, ya vamos a terminar. Hago una última partecita ahorita. Y terminamos. Ahora no me dice... Los que el siguiente. Ya me tomó la pinche foto con la que va a transmitir. No, hombre. Está... Cabrón el... El asunto. Bueno. Prosigamos porque no tiene para cuando YouTube funcionar. Entonces, les decía yo. La intriga permanente contra nuestro gobierno. La despolitización, por otro lado. Que es una parte muy jodida. De compañeras que alientan. Críticas y a lo público. Hacia... No se quiere entender así la gente. Es que... El dinero de los partidos. Que se vaya a la salud. O sea... Son cinco mil millones de pesos. Es un chingo para una persona. Pero para el país no es significativo. No es algo realmente relevante. Cinco mil millones de pesos. Lo que tienen los partidos. Al año. No veinte mil. Como han estado diciendo algunos. Ya he dicho yo aquí. Ya compartí. Este... Bueno, hombre. Se acaba de conectar. Y ya me estaba poniendo que volviendo a conectar. Qué chingadera la verdad. Es este... Francamente sabotaje. Por cierto. El día que llegué. Aprovecho la dirección. Esta mierda se vuelve a conectar. Este... Me tomaron fotografías dentro del lugar. Que es una... Que hoy le dije al gerente. Este... Pues estas fotos son de dentro. Pues a lo mejor con un dron. Pues yo no veo el pinche dron. ¿Qué dice aquí? Bueno. Eso. Nuestro próximo precio. ¿Cómo están? Entonces les decía yo. Este... 900 mil millones. Aquí. De pago de la deuda externa. Así es. Y la banca extranjera no dice la mitad. No lo usemos. La mitad se los perdonamos. Para nosotros. Para el país. Serían 450 mil millones. No. Quieren que se endrogue más nuestro gobierno. No. Hay que cambiar este sistema económico. Bueno. Esta chingadera ya sé. No dura ni... Ni un pinche minuto conectada. No puede ser. Qué barbaridad. Voy a buscar. Fuera de este lugar de día. Un lugar. Que en teoría tenga buen internet. Los Starbucks. Tienen buen internet. Pero están todos cerrados. Oscar. Este... Bueno. Aquí no hay. En esta zona de Morelos. No hay. Este... 900 mil millones son el pago del servicio de la deuda. Solo de intereses. 900 mil millones. Y de eso nadie dice. Los 16 que concentran 143 mil millones de dólares. Yo no quiero que les pase nada. Todos nos vamos a morir. Se murió Ser Virgen en 2017. El dueño de Bimbo. Miles de millones de dólares. Dicen que era muy avaro. No se llevó nada. O sea... Pueden tener toda la lana del mundo. Y descae la... Chupa la bruja. Ven nomás. Se vuelve. Es que no dura ni un minuto la conexión. No puede ser. No puede ser. Bueno. No dura ni un minuto. Sí. Sí, sí. Sí, ya sé que se corta. Es... 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 Están saboteando, hombre. Porque estoy transmitiendo bien por Facebook. Y bien por Periscopio. No se ha conocido. Aquí se cortó una sola vez. Al principio no ha vuelto a fallar. Y acá pues está interrumpe, interrumpe. Y les digo, pues es la que me da mi dinero. Este... Mañana buscaré otro lugar. A ver si es cierto que es el Internet. Que lo dudo, francamente. Pero voy a seguir haciendo el esfuerzo de seguir transmitiendo. Porque me parece que es importante. Entonces hay que cambiar el sistema económico. No puedes un país como México no puede destinar, y menos en una crisis como la que está viviendo, 900 mil millones de pesos. 900 mil. Ya volvió a tirarse. ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? De veras difícil, ¿eh? Que no me pongo de malas porque... Porque no debo. Pero yo creo que voy a parar la transmisión de YouTube. Porque no tiene sentido. O sea... No tiene sentido que esté yo ahí con la pobre gente que se conectó ahí. Me esté tratando de seguir. Y este... Me esté tratando de seguir. Y yo acabo con ustedes. Me estoy interrumpe, interrumpe. Porque esta chingadera se corta. No, bueno. Se acaba de conectar y ya se volvió a cortar. No, 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 güey. Ya. Ay, ay, ay. Ya se volvió a conectar. Y estoy seguro que en un segundo va a decir que valió madre. Y que se vuelve a... Te dije. Te dije. Pues tenemos que cambiar el sistema económico. Tenemos que cambiar de rumbo. No puede ser estas desigualdades. Que la gente carezca de lo fundamental. Les digo, váyanse a su casa. Pues no caben. Están asignados. No tienen espacio suficiente. No tienen agua para estarse lavando las manos permanentemente. No tienen... Pues un espacio adecuado para estar conviviendo. O sea, convive con la familia. Pues sí, cabrón. Siempre... No, es una chingadera esto. De la conexión de YouTube. Pues sí, ya sé. Pues sí, ya me voy. Pues sí. Pues sí. No es que sea muy mala la transmisión. Yo creo, francamente, que me están saboteando. Porque en Facebook no se ha cortado una sola vez. La transmisión y periscopio... Acá se subcortó una... El periscopio no se ha cortado ni nada. Nada. Ha estado funcionando perfectamente. Los anuncios se ven muy bien. Mira. Es que ahora ya no me lo censuran. Ahora se corta. Este... ¿Qué cosas tiene la vida Mariana? Pues así está. Vuelve a suspender en YouTube. Ya voy a apagar el YouTube y los dejo nomás en Facebook y periscopio. Porque... Cabrón, la verdad. Mañana buscaré un lugar donde supuestamente el Internet sea muy bueno para ver si es eso. Pero no se justifica que en las otras dos formas pueda estar transmitiendo. Pues vuelve a insistir. 900 mil millones de pesos de la deuda externa. Solo de intereses. Y... Con la mitad que nos dijeran no paguen la mitad. Perdonamos la mitad. 450 mil millones de pesos. 450 mil. O sea, se dan cuenta frente a los 5 mil millones de pesos de los partidos es pedorro. Pedorro. No tiene ninguna significación. Y sin embargo, se sigue alentando. Insisto, como si los que nos dedicamos a la política estuviéramos haciendo algo incorrecto. Cuando servimos al pueblo. Cuando lo hacemos con pasión, con honestidad, con compromiso, con determinación. Pues jugándonos la vida. El compañero presente se juega la vida. Este ya. Se va a la chingada. Sí, ya. Fin. Va a la chingada. Para este... Youtube. Porque simplemente no hay manera. Entonces, nomás nos distrae. Nomás nos distrae. No nos permite seguir platicando de manera correcta. Entonces, ya. Se acabó. O sea, no importa. Que no gane nada si yo tengo un chingo de dinero. Me vale madre la lana. No, pues sí me pesa. Porque además, reitero, no sé qué fuerza tenga Youtube. Que hacen estas cosas. Pero bueno. Entonces, necesitamos aprovechar para leer en estos días. Para documentarnos. Para revisar nuestra historia. Pensar. Miren. Por ejemplo. Repiten, repiten las cosas que escuchan sin meterse a documentar. Hombre. En la internet. Ni siquiera en un pinche libro. Es que el tratado de Bucarelli termina en 2020. Termina en 2020. ¿Quién dice esa mamada? El tratado de Bucarelli terminó en 1938. ¿Qué decía el tratado de Bucarelli? Lo he dicho aquí cien veces. Es un tratado que se hizo en 1923 con el gobierno de Álvaro Obregón. Porque las petroleras Porfirio Díaz les había entregado el petróleo a finales del siglo XIX y no pagaban impuestos. Y más que pagaran unos poquitos impuestos y por eso le hicieron el golpe de Estado y lo asesinaron junto con el vicepresidente Pino Suárez. Luego volvió la revolución, triunfó, se hizo la reforma al constituyente del XVII. Y en esa reforma que se hizo, se recuperó en el artículo 27 el petróleo, los minerales, el agua, toda la riqueza del subsuelo. Bueno. Y las petroleras dijeron, ni madre, la constitución no puede aplicarse de manera retroactiva, eso es nuestro. Y ahí empezó un conflicto, hasta que Obregón, para que lo reconociera, Estados Unidos como presidente, aceptó en los acuerdos de Bucarelli que la constitución no era retroactiva. Las petroleras no se quedaron conformes con eso. Y presionaron al siguiente gobierno de Plutarco Elías Calles, para que éste presionara a la Suprema Corte de Justicia y que ésta determinara que efectivamente la constitución no era retroactiva. Esto es, que el petróleo era de ellas y no de los mexicanos. Y Calles presionó a la corte y la corte dijo que no era retroactiva la reforma hecha en 1917. Y en 1938, el general Lázaro Pérez expropia el petróleo, las empresas petroleras, lo recupera para la nación. La historia es larga de los desacatos que hicieron las empresas petroleras. Y ahí terminó toda la discusión de los acuerdos de Bucarelli, porque al recuperar el petróleo quedó claro que el artículo 21, ya se nos cayó ahora la de YouTube, digo, la de Facebook, pero ya se volvió a conectar. Entonces, ahora tenemos un presidente nacionalista, patriota, comprometido, como es el compañero presidente López Obrador. Pues no hay nada que discutir ya sobre el tema. Eso está superado. Estamos en una posición de defensa de la soberanía, de defensa de la independencia. Mañana a las 5 de la tarde él va a dar un mensaje. Entonces, después, hacia las 7 de la noche, yo haré una charla de una hora para fijar mi posición sobre lo que dijo el compañero presidente, que será respaldo, por supuesto, ¿no? Pero para comentar alguna cosa adicional. Y yo creo que tiene razón Porfirio Muñoz Ledo y que debemos ir más lejos. Y que es una oportunidad, que es una oportunidad donde de nosotros debemos plantearnos un rumbo diferente. Ellos están planteando, Porfirio, algunos, pues que haya endeudamiento. Porque el endeudamiento en sí mismo, pues no, a ver, las empresas se endeudan. No es un problema la deuda. Y no estoy ya empezando a justificar por qué va a haber endeudamiento, no. O sea, lo que yo estoy diciendo es, de repente, para crecimiento, para inversión. Ahora se está acá y cae en cosas, ¿no? O sea, mientras tenía, estaba yo con YouTube batallando y ahí interrumpiéndome para tratar de cambiar a conectarse, no se caía Facebook. Ahora que ya, ya, ahora se empieza a caer Facebook. Yo creo que la chingada, porque hay más periscopios donde menos gente entra. Entonces, ya vamos a terminar. Yo creo que no es un tema de que podemos, que no es descartable, pues. O sea, no ese es el problema. No es un sistema, sino que cambiemos el rumbo económico, que nos plantemos otro sistema donde efectivamente todo mundo viva bien de su trabajo y no haya alguien que se quede con la leche y la vaca y que acumule, o sea, 143 mil millones de dólares y seis personas y seis mexicanos. Y la mayoría de la gente, pues, no tiene ni lo fundamental, no tiene ni agua en su casa para lavarse las manos en una contingencia con la que estamos viviendo. Eso, eso es un despropósito, eso es un absurdo, eso no puede ser. Por todas estas razones, este, yo creo que estos días, para revisar la historia, para leer, para pensar, para comentar, para intercambiar puntos de vista y para salir muy, muy, muy fortalecidos. Nuestro pueblo es mucho pueblo, yo insisto en ello. Las cosas, este, todo esto se va a superar y vamos a... Ya sé, lo cerré porque se caía y se caía. Estoy transmitiendo a los otros, te oyen perfecto todo lo que estás diciendo. Este, te puedes llevar si quieres tú. Déjame el libro, ¿no? Si quieres. Es que, bueno. Bueno, pues vamos terminando la transmisión porque están llegando ya más personas por aquí. Entonces, este, ¿cómo estás? Perdona, ¿eh? No pasa nada. Ay, je, 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 je. Es mi tormento. No pasa nada. No pasa nada. Sí, sí, sí. Bueno, jóvenes ilustres, el otro día les enseñé un gato, ahorita por poco les enseñé un perro. Este, nos vemos, nos vemos mañana por ahí de la noche. De la noche voy a buscar un lugar donde pueda transmitir bien. Bueno, pues aquí en teoría, vean, está funcionando. Yo, francamente, creo que me están sabiendo. Pero, pues no hay manera de demostrarlo. Solo valga manera de ejemplo final que Periscopio... Si... Le...